Ya hace tiempo que se le ha dado un fin al fútbol chileno, justamente en Chile. El campeón fue Universidad Católica, no hubo descensos y el año que viene va a haber una Superliga Chilena, entre comillas porque no llega a ser una Superliga, sin embargo va a tener 18 equipos. Los 16 equipos que compitieron este año en la Primera División y se le van a agregar dos que vienen del ascenso. Uno es Santiago Wanderers y lo va a acompañar un equipo que va a salir de una liguilla de la B nacional, de la B de Chile, de los que están ahí arriba compitiendo por acompañar a Santiago Wanderers. Pero hoy no estamos para hablar de eso, hoy justamente vamos a hablar de los refuerzos que hasta el momento se confirmaron en el fútbol chileno. Vamos a hablar de todos los equipos, no vamos a hacer hincapié en ninguno porque acá no premiamos a los equipos grandes, sino que hablamos de todos los equipos, así todos los hinchas están contentos y todos los hinchas pueden tener su club actualizado y las noticias de cada fichaje del día a día de este fútbol chileno. Así que ahora sí, vamos a empezar con el video. Luego de que el Consejo de Presidentes diera por concluido el Campeonato Nacional y se coronara Universidad Católica como campeón del 2019, los clubes de Primera División comenzaron a trabajar en los cambios de plantel de cara a la temporada 2020. En Universidad de Chile varios jugadores dejarán el elenco que continuará dirigiendo Hernán Caputo, quien ya fue confirmado para el próximo año. Dentro de ese éxodo masivo destaca la dios de Sebastián Ubilla, al conejo se suman Gonzalo Collao, Rodrigo Echeverría, Leonardo Fernández, un gran jugador Leonardo Fernández, Leandro Venegas, Lucas Abeldaño, Pablo Parra, Marcos Riquelme y Nicolás Oros. Una larga lista que va a dejar la Universidad de Chile y esto se debe quizás a la consecuencia de que terminaron el campeonato en zona de descenso, terminaron ante últimos el campeonato. Merecía descender la U de Chile este campeonato, merecía descender porque hizo las cosas mal, yo soy partidario de eso, del que hace las cosas mal, tiene que sufrir unas consecuencias determinadas. Y eso es lo que le había pasado a la Universidad de Chile, lo salvó que dieron por terminado el campeonato y que no descendió ninguno. Y ahora sí vamos a seguir, porque cabe recordar que la larga lista de salidas se suma la de Johnny Herrera, que no fue renovado y jugará el próximo año en Everton. De hecho fue oficializado esta jornada en la escuadra de Viña del Mar. Y justamente en esa asunción dijo, estoy con la moral siempre alta, creo que estoy bien, la experiencia me ha ayudado mucho. Volvió a jugar después de estar seis meses sin jugar y creo que en parte pude ayudar al equipo a ganar. Indico el arquero, justamente Johnny Herrera, que dejó la U de Chile. Hoy por hoy estoy acá y si bien no tuve el mejor de mis años, estoy con todas las ganas de poder revertir este mal año y pelear con Everton. Terminó finalizando ahí su asunción con esas frases que dejaron muchos títulos, la asunción en general, pero esas dos frases son las que más caracterizaron a la presentación de Johnny Herrera en el arco de Everton. ¿Quiénes podrían llegar? Bueno, la U estaría tras los pasos de Lucas Paserini, jugador de los registros de Palestino y goleador del pasado torneo, con 14 conquistas. Eso sí, desde la tienda árabe fueron claros en señalar que quien quiera llevarse al oriundo de Formosa, que está pronto a obtener su carta de nacionalidad chilena, ojo a eso, deberá cancelar la suma de 3 millones de dólares. Desde Colo Colo también comunicaron con el conjunto de Colonia para conocer los alcances de una eventual transacción. La carta de Paserini pertenece a estudiantes de Buenos Aires de la B de Argentina, justamente de acá, que siempre llega a instancias finales en la Copa Argentina, y se espera que los Tedracolores ejecuten la opción de compra del 50%, es decir, que va a aparecer Colo Colo, y quizás se lleve a Lucas Paserini, el goleador del último torneo. En la órbita del CD, al nombre de Sebastián Galani, también está tomando fuerza, volante de 22 años que la pasada temporada jugó por Coquimbo Unido. El futbolista fue adquirido por los azules a principio de año, para luego cederlo a préstamo al cuadro pirata. Además, el cuadro de Ñuñoa se interesa por Luis del Pinomago y Pablo Aránguiz. Otro que podría reforzar a la U es Walter Montillo, aunque en Tigre dan por hecho que el volante no se moverá a Argentina. ¿Por qué? Porque en Tigre tiene el compromiso de jugar la Copa Libertadores, más allá de estar en la B Nacional y quizás no ascender, quizás Walter Montillo prefiere quedarse en Argentina por una cuestión de comodidad, también podría ser, ¿no? En el cacique, también comienzan a definir el futuro de varios jugadores que terminan contrato a fines de diciembre, y en caso de no renovar, pensar en refuerzos para suplir esas bajas. Este lunes, el cuadro que dirige Mario Salas, anunció la partida de Jaime Valdés, a través de un comunicado en sus redes sociales. Si te está gustando el video hasta acá, te pido que dejes un me gusta, que comentes, que compartas, y que te suscribas al canal si son nuevos también. ¿Por qué? Porque acá hablamos del fútbol chileno, del fútbol argentino, y de mucho, pero mucho fútbol internacional, porque es lo que nos gusta. Así que, ya saben, tienen que apoyar el video para que esta continúe. Me acabo de hacer mierda la pierna. Vamos a seguir. Pero también el cuadro albo terminó su relación contractual con el delantero Andrés Vilches, con el mediocentro Iván Rossi, y con el lateral izquierdo Cristian Gutiérrez. Los otros jugadores que finalizan su vínculo esta temporada son Juan Manuel Isaurralde, Esteban Paredes, el mítico goleador, Jorge Valdivia, otro mítico de la selección chilena, Carlos Villanueva, y el arquero Darío Melo. Eso sí, Isaurralde Villanueva y Melo están a detalle de definir su continuidad. Mientras que, respecto al mago, el técnico comunicó sus deseos de seguir contando con él. Por su parte, el tanque postergará su retiro y extenderá su vínculo. Eso es lo que se cree, veremos si sucede. Este 17 de diciembre, Miguel Pinto y César Fuentes se realizaron los exámenes médicos de rigor y se convirtieron en las primeras incorporaciones para la campaña 2020. El ex arquero de la U arribó al cacique por una temporada, será el sexto equipo del otro seleccionado, quien además de los azules, militó en Atlas de Guadalajara, correcaminos de la UAT y cafetaleros de Tapachula y O'Higgins. Equipos difíciles de nombrar, por eso me trabé. Mientras que el ex Universidad Católica llega en condición de préstamo con opción de compra. ¿Cuántas veces habremos leído que llegan préstamo con opción de compra y después la opción de compra no se termina eventuando, no se termina efectuando? Bueno, veremos qué pasa con este jugador. Un posible nombre para el 2020, además de Paserini, es Fernando Sanpedri. Ojo a este nombre que es muy bueno y interesante para el fútbol chileno. Es uno de los futbolistas que rondan en Magul. Me atrae mucho la idea de jugar en Colo-Colo, admitió Matías Fernández, que está cada vez más cerca y podría ser anunciado esta jornada tras aterrizar en el país. Matías Fernández cerca de llegar al fútbol chileno. En los cruzados no continuará. Dubier Riascos y están en conversaciones con Sebastián Saez, Jason Vargas, Juan Cornejo y Estefano Magnasco. Además esperan poder retener a Edson Puch y asimismo oficializaron la llegada de Ariel Holland. Ojo con este técnico que puede ir muy bien para la U Católica en la Copa Libertadores. Quien será el reemplazante de Gustavo Quinteros. No es una tarea fácil a Ariel Holland reemplazar a un técnico que viene haciendo jugar bien a la U Católica. Recordemos que la cuenta pendiente es rendir en la Copa Libertadores. No ha tenido la suerte de llegar a instancias finales en la Copa Libertadores y veremos si la U Católica está preparada para acceder a estas instancias de Copa. Posibles refuerzos. Uno de los nombres que ha tomado fuerza en los últimos días es el del argentino Diego Churín, actual jugador de Cerro Porteño y ex Curicó Unido. El ariete dejará Paraguay una vez finalizado el torneo pese a que tiene contrato hasta mediados de 2021. Esto porque no existe cláusula de salida con el ciclón. El delantero de 30 años perdió continuidad en la azulgrana y hace dos campañas que no rinde de la misma manera que cuando llegó. Solo ha marcado 6 goles en este curso. También interesa a Juan Leiva quien la pasada temporada defendió a Unión La Calera. Continuando con el hilo vamos a Audax Italiano que el gran técnico es Juan José Rivera que lo hizo jugar bien este campeonato y las bajas para este equipo son Álvaro Delgado, Ricardo fue en salida, Iván Vázquez, Juan Carlos Espinosa y Nacho Geraldino que viene de Atlas de México. Por el lado de Antofagasta el entrenador Juan Manuel Asconzabal un técnico que estuvo acá en Argentina en Atlético Tucumán hizo las cosas bien. Bueno, para el equipo de Antofagasta las bajas solo son una hasta el momento y es Gonzalo Fierro. En los próximos videos veremos si llega algún jugador a Antofagasta si llega algún jugador a estos equipos que hasta ahora no han incorporado. Bueno, más adelante veremos si llega alguno y cómo no lo traeremos acá al canal para que todos estén informados. Vamos a pasar a Cobresal el técnico Gustavo Huerta ya lo sabemos. Las altas de este equipo los jugadores que ingresaron son Jorge Deschamps que viene de Curicó Marcelo Filla Sebastián Céspedes Marcelo Caniete Felipe Reynero y Rodolfo González que estos jugadores son los que renovaron no son jugadores nuevos son jugadores que renovaron con el club y vamos a pasar a las bajas que son Rodrigo Ureña Carlos Escobar Carlos Muñoz otro Carlos más miren Eber Cantero y Miguel Vargas hasta el momento solo un jugador de Curicó que es Jorge Deschamps no hay más altas para el Cobresal ahora sí vamos a pasar a Colo Colo ya analizamos un poco pero vamos a pasar en limpio los jugadores que llegan que son Brian Bejar de Palestino César Fuentes de Universidad Católica y Miguel Pinto proveniente de O'Higgins las bajas son Andrés Vilches Cristian Gutiérrez Jaime Valdés e Iván Rossi suenan para llegar a Colo Colo Lucas Paserini Fernando Sanpedri Tobía Figueroa Tomás Alarcón Eric Weinberg Matías Fernández Carlos Villanueva Jonathan Andía y Diego Churín vuelven de préstamo Misael Llantén Cedric Vega Sebastián Valencia los tres desde San Antonio Álvaro Salazar y Nicolás Maturana de Universidad de Concepción mientras que Benjamín Berríos de Everton vamos a pasar a Curicó Unido gran técnico Nicolás Larcamón que es nuevo técnico ojo de Curicó Unido las altas que tenemos acá son Pablo Corral proveniente de Iquique Bayron Ollarzo proveniente de Baernechea y Federico Castro proveniente de Palestino las únicas bajas que tenemos son Hugo Vilches el técnico que dejó de ser y asumió Nicolás Larcamón y Jorge Deschamps de Cobresal Carlos Suárez también va a dejar su lugar como jugador Jorge Deschamps irá a Cobresal perdón me corrijo y vamos a pasar a Coquimbo Unido de Curicó Unido a Coquimbo Unido las bajas de este equipo son Sebastián Galani John Salas Giovanni Bustos Benjamín Vidal Fernando Cornejo Gerardo Navarrete Gerardo Navarrete Mauricio Pinilla un gran delantero Patricio Graf que es el DT y todavía no asumió ningún DT para Coquimbo Unido no tenemos quién va a ser el técnico quizás más adelante haya más noticias por parte de Palestino Ivo Basay el técnico bueno las altas tiene una sola que es Luis Jiménez y por el lado de las bajas tenemos a Federico Castro que irá a Curico y Brian Béjar que irá a Colo Colo en O'Higgins no tenemos el técnico porque es una de las bajas bueno vamos a pasar a la baja directo Marco Antonio Figueroa que es el técnico Rodrigo Yáñez Miguel Pinto Agustín Dofo Renzo López Marco Sebastián Pol Fabricio Ramírez Alejandro Contreras y quién suena bueno suena Patricio Rubio y la alta que tenemos es Patricio Graf DT que va a ser de Coquimbo que proviene de Coquimbo mejor dicho y el técnico va a ser ese Patricio Graf para O'Higgins nueva campaña en el 2020 pasamos a Unión La Calera que tampoco tiene técnico bueno quién fue el técnico Walter Coyete dejó el club hace poco bueno las bajas que se le suman al técnico son Lucas Giovini Augusto Batalla y Marcelo Larrondo que deben volver a River de Unión La Calera se van a River sin escala vuelven del préstamo y veremos qué pasa con Unión La Calera que todavía no tiene ningún alta Unión Española ya tiene el técnico que es Ronald Fuentes que sigue siendo Ronald Fuentes mejor dicho y tiene dos bajas solas Sebastián Varas y Claudio Guerra vamos a pasar a Universidad Católica vamos a pasar a las universidades mejor dicho ¿por qué? porque viene el técnico de Universidad Católica Ariel Holland proveniente del último club que tuvo que fue independiente y las altas que tiene ya Ariel Holland son Miguel Vargas que retorna de préstamo desde Cobresal y bueno justamente él será el técnico Ariel Holland es otra de las altas de Universidad Católica las bajas el técnico Gustavo Quinteros que ya sabemos que se fue Dubier Riascos y César Fuentes que César Fuentes se va a colo colo ¿suenan para incorporarse a Universidad Católica a este equipo que va a tener la Copa Libertadores por delante? Diego Churín de Cerro Porteño y Juan Leiva de Unión La Calera esos son los que suenan para llegar al equipo campeón del fútbol chileno Universidad de Chile continúa con su técnico Hernán Caputo no tiene altas todavía las bajas son Johnny Herrera Lucas Abeldaño Nicolás Oroz Rodrigo Echeverría de Everton Leonardo Fernández que se va a ir a Toluca Leandro Venegas Gonzalo Collao Pablo Parra y Marcos Riquelme los que no digan el club es porque todavía no saben a dónde irán pero son bajas en el club suenan para incorporarse a Universidad de Chile Lucas Pazerini Sebastián Galani Walter Montillo Marcelo Díaz que Marcelo Díaz ya dijo que se queda en Racing Edson Puch Pablo Aránguiz y Fernando Cornejo estamos repasando todo de vuelta lo que dije al principio bueno lo estamos repasando todo ahora vamos a pasar a Iquique porque el DT es Jaime Vera altas no tiene todavía las bajas que tenemos son Matías Donoso Juan Pablo Miño Oscar Salinas Jacobo Coufati y Pablo Corral no tiene tampoco quien suena Everton bueno en Everton tenemos al DT Javier Torrente y tenemos altas es el único equipo que no tiene bajas hasta el momento creo y Everton es Rodrigo Echeverría que proviene de Universidad de Chile y Johnny Herrera que proviene de Universidad de Chile dos de Universidad de Chile llegan a Everton Everton se está armando muy bien ojo con Everton y por el lado de Guachipato y último equipo con el que tenemos datos el DT Gustavo Florentín las altas todavía no hay altas para Guachipato las bajas que tenemos son José Rojas Federico Pereira Claudio Jopia Dani Pérez Alexander Zucar Felipe Barrientos y Leonardo Pobea el único jugador que no tendría que dejar ir a mi entender Guachipato es a Sánchez Sotelo el delantero que tantos goles hizo para Guachipato y que puede ser que le dé mucha alegría en la Copa Sudamericana que va a afrontar Guachipato pero eso vamos a dejarlo para otro video si quieren que haga un video hablando sobre los equipos chilenos en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores tienen que dejar un me gusta ahora mismo y si llegamos a 30 me gustas esta semana el viernes a más tardar voy a subir un video hablando de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores de los equipos chilenos ahora si los invito a que dejen un me gusta que comenten que comparten que se suscriban al canal y son nuevos disculpen que estoy hablando rapidísimo pero es que no quiero que sea más largo el video y ahora si nos vemos en el próximo video como les digo siempre gracias por escucharme nos vemos chau 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 Gracias por ver el video